Ya sé por qué en la tierra nací Ya sé por qué apareciste en mi vida He descubierto cómo me haces tan feliz Solo quisiera estar contigo todo el día Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo Me bendijo con su amor para que te adorara Te prometo que este amor es grande como el cielo No imaginas todo lo que te necesitaba Te prometo que no me tendrás que cenar Te aseguro que no me saldrás a buscar Yo te juro que no voy a hacerte llorar No te descuidare ni un instante no mas Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo Me bendijo con su amor para que te adorara Música Princesa de mi vida, la dueña de mi canto Tendría que ser muy tonto si me voy de tu lado Mirarte es un ensueño, hablarte es un encanto En esta vida nadie me había gustado tanto Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo Me bendijo con su amor para que te adorara Y te prometo que este amor es grande como el cielo No imaginas todo lo que te necesitaba Te prometo que no me tendrás que celar Te aseguro que no me saldrás a buscar Yo te juro que no voy a hacerte llorar No te descuidare ni un instante no mas Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo Me bendijo con su amor para que te adorara Música 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 Música